¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero mostrarles algo que definitivamente se me hizo interesante. Es algo que me tuvieron que autorizar publicarlo con el mundo porque está bajo miles de NDAs y cosas así. Es un proyecto en Early Access que quieren integrar con varios juegos, incluido Counter Strike y Counter Strike 2, ahora mismo que sale. Lo van a integrar con Valve o al menos eso es lo que ellos quieren. ¿De qué estoy hablando? Es un entorno social, es un entorno en 3D para poder ver partidos, competiciones y estar con comunidades de una forma completamente virtual, ya sea en PC o en realidad virtual. Tengo algunos comentarios sobre este tipo de proyectos los cuales yo he visto con los años al final de este video. Aparte que les comparto esto porque se me hace algo interesante y algo cool a fin de cuentas. Me gustaría conocer sus opiniones en la parte de abajo en la caja de los comentarios. Al final van a conocer la mía. Espero que les guste. Ok gente, pues estamos dentro del estadio. Este es un proyecto llamado Virtex que me ha invitado a una beta, a un Early de hecho que ni siquiera es beta. Todavía hay algunos errores dentro de esto. Pero creo que es un proyecto sumamente ambicioso la verdad. Counter Strike a un estadio virtual de tal manera que la gente pueda verlo tal vez de una forma más personalizada. O en sí ver un partido de una forma más íntima, ¿no? Estar dentro de un estadio con merch que ya hablaremos ahora en un segundo. Creo que todo el mundo quiere ver cómo se ve un partido de Counter Strike dentro de esto. Y ya les digo que es bastante impresionante. Antes de ver cómo es un partido podemos ver algunos detalles del estadio para no dejarlos fuera. Tenemos aquí un bar que planean sea como un booth para estar con suscriptores, con gente que esté conectada al estadio también. Puedes pedir cosas. Lógicamente, creo que todavía no está integrado. Nice. Tenemos una zona que es como una tienda o algo así. Lo que me han explicado es que aquí vamos a tener como artículos de diferentes marcas. No sé, Red Bull, BMW, cosas así. Podemos comprar directamente jerseys de equipos, un mousepad virtual de equipos, una backpack o una mochila de equipos. Todo esto está en desarrollo porque van a ver con quién trabajan, de qué manera lo hacen. Y vas a poder comprar literalmente aquí algo, no sé, por uno o dos dólares. Algo relativamente barato, pero que pueda hacer que customices tu personaje más. ¿Qué lo podemos hacer aquí? En perfil, vamos consiguiendo aquí como un battle pass o algo así, para conseguir artículos. Y aquí podemos customizar nuestro personaje. Le podemos poner un montón de cosas. Te digo, la playera de G2, la playera de Navi, el hoodie, cosas por el estilo. Creo que es algo bastante original, la verdad, y que podría añadir un montón a nuestro personaje. A mí me llama mucho la atención cómo han querido integrar las cosas, con artículos, algo más personalizado. Tienen que trabajar un poco en el performance también, que no es el mejor. Creo que todos estamos esperando a ver qué tal se ve el estadio de Counter-Strike. Uh, creo que se alcanzaba a ver Mirage por ahí, ¿no? Hey, hey, ¿cómo se va? Hey, ¿qué tal? Estoy en modo espectador ahora mismo, así que soy una cámara móvil. Déjame empezar un juego y ver si puedo obtener un juego de juego de ustedes. Ok, pues tenemos muchas cosas aquí. Un mapa en 3D, que ya lo verán. Podemos ver aquí un stream que está en vivo justamente. Los equipos. Aquí está Sec. Hay un match en vivo. Dios mío, loco. Tenemos ese modo como transparente para poder ver. El tipo está controlando los ángulos para poder focusear directamente en dónde está la acción, ¿no? Está cool. No le hagan mucho caso a esto, que me parece que es un stream que está en vivo, así que no tiene mucho caso de esta partida. Pero normalmente serían sincronizados, ¿sí? Algo muy cool es que podemos ver la vida de los personajes. Podemos ver los equipamientos que tienen, el dinero. Un montón de cosas. Ahí ganan una ronda en el sitio de B. En un post-plant. Muy nice. Lo que está muy interesante sobre esto es que podemos saltar al estadio. Y estar dentro del estadio, estar dentro del mapa literalmente, en 3D. Que lo renderían con los jugadores jugando al mismo tiempo. Esto es algo muy cool. Me queda claro que deben de hacer algunos cambios. Se debe de ver mejor. Yo, what up, what up, bro? Ahora, de calidad o esto no se ve muy, muy bien. Pero bueno, creo que es un avance. Y las animaciones. Que parece que el tipo trajera un bot block, ¿sabes? Literalmente, podemos estar viendo un partido dentro del mapa. ¿No? Es una experiencia bastante diferente. Me puedo regresar a mi asiento si quiero. Puedo verlo un poco con más de detalle. Esto que se ve todo clasificado. Está muy cool para ver con más claridad. Inclusive, si me quiero poner un poco más tonto. Puedo utilizar el mapa. Me puedo subir al mapa, ¿sabes? Y puedo ver las cosas desde arriba del mapa. Hay algunos bugs visuales todavía, como estos que parecen disparos desde los árboles o algo así. Un poco raro, desde las palmeras. Algo muy interesante es que lo que estamos viendo nosotros y nuestros personajes, no lo ven las personas que estén aquí en las gradas. Por lo tanto, no les estorbamos a su experiencia. Ellos van a poder ver el mapa, cómo se mueve, cómo renderé en vivo. Y nosotros podemos estar dentro del mapa con nuestra propia vista. Así que yo creo que está bastante nice. Tenemos un boot aquí para casters. Y un VIP lounge. Donde, por ejemplo, yo voy a tener varias cosas. Mi logo y todo esto. Vamos a poder estar con algunos casters en español o algo así. Viendo el partido. Y también lo podemos ver directamente en la pantalla si queremos. Se me hace algo cool. Nos podemos regresar aquí a las gradas. Y bueno, aquí podemos ver cómo también están los spawns. No directamente. Esto es algo insano. El cómo se mueve el mapa dependiendo de la zona de interés. Aquí en este caso lo está moviendo el broadcaster que estaba conmigo. Tiene control de todo eso. Del mapa, del streaming, ¿no? Bastante nice. Lo que me llama mucho la atención es que podemos ver las utilidades en vivo. ¿Qué está pasando? El control de medio. Si yo quiero irme con Saibu para ver qué está haciendo. Por cierto, ganador del último major. Congratulations. Podemos ver qué está pasando, ¿no? Saibu tomando control de medio. Sale corriendo. Un poco Fortnite las animaciones, ¿no? Un poco AS. Están un poco Naruto las animaciones, ¿no? Pero bueno, supongo que solo irán a cambiar con el tiempo. Y nada, loco. Podemos estar viendo algo con una experiencia bastante diferente. A mí me lo preguntan. Está bien ver los torneos en Twitch y todo, ¿no? Bastante cool. Sí, todo es genial. Creo que las animaciones de los enemigos y los enemigos, como tú dices, son un poco que se desplazan a veces, pero creo que eso es un trabajo en progreso, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no. Las animaciones de jugadores están en nuestra roadmap para un trabajo muy inmediato. Así que no te preocupes. No te preocupes con eso. Hay una gran cantidad de jankiness con eso en el momento. Aparte de estar viendo el partido con el mapa rendereando, ¿no? Cambiando los focos, que ya se ve bastante loco, ¿no? Y el stream, podemos ir a un lounge. Por ejemplo, mi VIP lounge. Aquí va a estar con mi branding, ¿no? Con los logos, con algunas marcas. Vas a poder comprar algunas cosas. Aquí vamos a tener teclados, tal vez, o playeras de Navi, no lo sé. Está bueno el tener una persona en el drone que controle todo, pero no tiene que ser directamente desde el estadio una persona que desarrolla esto. Puede ser alguien que nosotros pongamos, o un amigo, un suscriptor, para que controle todo el broadcast. Básicamente, el drone es el observador, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Es un productor, un operador de cámara. Así que para cualquier persona que tiene su propio estadio, esencialmente puede manejar la producción con los drones de cámara, esencialmente. Creo que aquí esta imagen refleja el mapa que se está jugando, ¿no? Entonces, como que te puedes enterar directamente qué mapa se está jugando en ese partido. Así, si te interesa, lo puedes ver también. Como pueden ver, es algo que llama bastante la atención y que creo puede ser divertido al momento de ver o de utilizar este tipo de plataformas para observar y para disfrutar partidos, ¿no? Con los amigos, cosas así. Mi comentario sobre este tipo de plataformas o este tipo de proyectos es que se requiere de algo sumamente original para llevarlos a cabo. No soy una persona que tiene mucha experiencia con cosas de VR o con cosas sociales porque soy muy malo en esas cosas, pero he llegado a ver este tipo de entornos con el pasar de los años, como puede ser Second Life, como puede ser InVU, cosas así que se han llevado otros proyectos inclusive en VR y a fin de cuentas no terminan de despegar porque se siente extraño utilizarlos. ¿Les ha pasado con este tipo de proyectos? El feedback y el comentario que yo puedo dar a la gente que está haciendo esto es que lo haga de una forma súper accesible para la gente, que no sea cringe de usar, ya sabes, como, uy, se siente muy nerdo, pero no en la parte interesante, más bien como en la parte incómoda de las cosas, ¿saben a lo que me refiero? Que sea como algo divertido y que se puedan integrar muchas cosas más, muchos ítems, actividades, emotes, cosas sociales, etc. Que no se quede en un proyecto que lo usas dos veces y ya está, como la mayoría de proyectos de este tipo. Sus comentarios en la parte de abajo que los leo absolutamente a todos. Si les ha gustado este video, recuerden dejar un comentario, suscribirse a mi canal, dejar un me gusta y para más Counter Strike y Counter Strike 2, este va a ser su canal de YouTube y de Twitch, por supuesto. Que te pos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!